Este video es informativo y educativo, no deberían sentirse motivados a hacer lo que aparecerá en este video. Esta es una de las veces que estoy más nervioso de entrar a un lugar. Este güey trae cohete, entonces... Bueno, bueno, ¿qué pasó, mi Alcantara? ¿Cómo andan? ¿Qué onda, mi alcalde? ¿Qué hice, mi lagraso? Un pendiente, ando con un amigo y pues acá el amigo ya se puso medio cachondón y pues a ver si hay modo o no ahorita. ¿Cuántas quieres? Una, yo creo que con una, no creo que aguante tanto el chavo. Ajá, vale, sí, escalate, ya mueve. Ay, no te olvides de los pobres, entonces. Bien, ahorita acaban de escuchar una llamada de Dante con una persona que se dedica a ser un cuadrote. Una persona que se dedica a cuidar mujeres. Dante tiene el contacto con una de estas personas. La verdad que ahorita sí estoy un poquito nervioso porque vamos a hacer una investigación que ustedes me han estado pidiendo bastante. Ir a una casa de citas. Este video es con fines informativos educativos. Por favor, no intenten hacer este tipo de cosas que van a ver a continuación. Dante tiene el contacto de una persona que vende caricias. Vamos a investigar a las chicas VIP. Si tú eres menor de edad, te recomiendo salirte de este video. Este tipo de lugares son muy riesgosos. De hecho, tengo un poco de nervios. No sé si me alcance a ver porque nos vamos a meter con cámara oculta. Ahorita Dante versus el bien y el mal me va a ayudar. ¿Él es tu amigo, no me, Dante? Sí, no, pues él es mi amigo. Lo conozco también de años. Pero pues cada quien sus business, ¿no? Cada quien sus business y eso. Pero lo conozco y tengo el conecte, el contacto. Si se sale de control puede ser muy peligroso. Es una persona armada, son varias personas armadas. Entonces no va a ser fácil. Iremos con la más precaución posible, ¿va? ¿Y tú cuánto tiempo llevas de conocerlos, mi Dante? Desde que empecé. No, desde que empecé, pero... De actor, de actor. Más o menos desde el tiempo que empecé de actor. Pues es bien sabido, ¿no? En los barrios bajos y todo lo que hay, todo lo que existe. Y se corre la voz y uno llega a esos lugares y pues... ¿Tú como cuántas veces fuiste cliente, mi Dante? Híjoles. Esos son los secretos de la magia jamás revelados. Lo que te puedo decir es que sí fui. Que sí fui alguna vez. No cuántas veces fui. Pues está peligroso, ¿eh? Nomás digo que es peligroso. Yo a esta persona, pues de vez en cuando nos echamos una barbacua. Pero de ahí en fuera yo no me meto en sus asuntos. Porque también son cosas peligrosas, serias y no cualquiera, ¿no? Bueno, para ponernos en contexto, amigos. Dante ahorita me dijo... Oye, Yulay, ¿no quieres hacer una investigación de este tipo de cosas? Puede que te guste, puede que esté muy bien. Si está muy peligroso, amigos. Si es como de dudarle. Porque voy a ir completamente solo. En fin, vamos a tratar de... A ver si podemos sacarle información de este tipo de cosas. De cómo son y cómo es que operan. Bienvenidos a otro capítulo de Chico Malo, Chico Malo. Nosotras tenemos de ir en el escritor. Malo, malo, eres Chico Malo. ¿Qué vas a hacer cuando estés frente a mí? Sales a la calle tratando de robarme. No creo que eso pase. Vas preso por cobarde. Chico Malo, Chico Malo. Este chico malo es uno de los más riesgosos y peligrosos. Por favor, si tú no te has suscrito, por favor suscríbete. En ningún canal vas a ver este tipo de contenidos. La mayor parte de nuestra audiencia no está suscrita. No te vas a arrepentir. Nos van a cobrar $2,500 pesos mexicanos. Que son alrededor de unos $150 dólares los que nos vamos a gastar a lo tonto, amigos. Por 20, 30 minutos de placer. No hagan este tipo de cosas, amigos. Hay muchas enfermedades de transmisión sexual. Bien, amigos. Ya estamos muy, pero muy cerca del lugar donde son estas personas. El lugar corta, me está diciendo Dante, es muy peligroso. Entonces, para esto vamos a cambiar a una cámara oculta. Ahí está, GoPro. Espero que se vea bien. Con esta cámara chiquita. Te estamos grabando con esta cámara. Está muy, muy grande. Entonces, obviamente no se van a dar cuenta, amigos. A ver, güey. Este lugar es peligroso, güey. Compórtate con la vieja, güey. No la hagas enojar, güey. Porque esta vieja va y le dice, güey. Y este güey se va a poner loco, güey. Y se puede poner pesado. Tiene de traer cohete, güey. Este güey trae cohete. Pero de las que hacen... Bueno, fue de traer cohete peligroso. Entonces, por eso te digo, güey. Compórtate y eso. Y que salga bien, ¿no? Esta es una de las veces que estoy más nervioso de entrar a un lugar. Queremos sacar... No habrá posibilidad de que le digamos, oye, pues déjanos acá la investigación. Yo no creo, no creo, güey. No. Yo ya le dije a Dante hace un ratito. Oye, Dante. ¿No crees que tu cuate nos haga paro de ver cómo hacer un modo Super Andy? Yo no creo, la verdad. Así estoy sintiendo miedo, mi Dante. Es que, güey, no vamos a... Quedan de suscribirse, amigos. Esto es lo que estamos haciendo. Sí, es algo... ¡Peligroso, güey! No vamos a quedarse. Estamos arriesgando todo por el todo, güey, güey. Estamos arriesgando porque... Este compa no es el único. O sea, trae su gente, tiene su gente, güey. Por eso... Bienvenidos a otro capítulo de Chico Malo, Chico Malo. Al llegar ahí, nos recibió un hombre mal encarado, con aproximadamente unos 30 años de edad. ¿Cómo se va, güey? ¿Cómo se va, cómo 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 se va. No, ya pude mirar que... Al entrar a la casa, pudimos ver que es una casa muy, pero muy lujosa. Ya está, sí, ¿no? Pues sí, acá andábamos ahorita de fiesta y dije, pues a ver, vamos. De momento, sí, pero no, mejor ahorita aquí nomás mi amigo y pues ya. Mientras me aviento unas papitas o algo, ¿no? Y ya. ¿Te tengo algo preparado? ¿Te late? A ver, a ver. ¿Qué tal? ¿Cuid? Alcántara, el dueño del establecimiento, hizo una llamada a una chica llamada Quinn. Hola, chico. A ver, ¿qué tal están? Varte y... Julio. Julio, Julio. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Ay, me la ha gustado. Todo más de un placer a aquel amigo, Julio, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, bueno, me habían dicho antes. Hola, hola. Muy bien. La costumbre, la costumbre, ¿verdad? Sí, igual. Está chido. Fúrate cómodos, con confianza, amigo. Como gustes pasar. Sí. Nosotros respetamos todo, ¿no? Sí, no, pues tú si quieres. No más tengan pasar. Tú date gusto y ya. Claro, claro. El patio está de aquel lado. Compré ahí. Vamos a hacer que cargo 2.5 metros, ya sabes. Antes de entrar al lugar, me hicieron pagar por adelantado. Dos, cuatro, seis. ¿Será haber forma de que me pongas en la tuñada o algo así? Claro, sí. Sí. Aquí en la zona es todo. ¿Quién? No, problema. Sí, es con quinto ahorita. Me diste un poquito más de tu cama, ¿no? ¿Muy bien? Me voy al baño y me pongo una tienda. ¿Me presta o sea? Todo esto lo hice con el fin de poner un pretexto, entrar y poner una cámara oculta. ¿Qué te vas a disfrazar de pagar, mano? ¿Qué te vas a disfrazar de pagar, mano? ¿Qué te vas a disfrazar de pagar, mano? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. He colocado un seguro por si las flys, por si las moscas. Hemos llegado al lugar, chequen. Aquí es. Donde va a pasar la magia. A ver, no manches. Corazón. No sé si está gastando demasiado dinero. Vamos a entrar al baño. ¿Dónde está el papel? Cámara. En estos momentos estoy escondiendo la cámara. No quiero que se vayan a dar cuenta de lo que estoy haciendo. Con mi sudadera ocultaré un poco la cámara. Ahora sí ya estoy listo. Que empiece esta bonita investigación. ¿Y luego, Mati? Hola. ¿Sí? Ah, ¿sí bien? Ah, gracias. Queen me trajo una bebida. Puede que le hayan echado algo. Debo de tener muchísimo cuidado. Ah, ¿sí? ¿Estás seguro? Ya. Guapa, eh. Ay, gracias. ¿Y por qué eres para atrás? ¿Tienes miedo o qué? Pues un poquito es que... Te digo algo. ¿Qué? Es. Una de mis primeras veces. He estado con una mujer. ¿Entonces no has experimentado? No. No. Sí. ¿Cuánto? Si no te quieres. No, cinco de ti. Es que me mostraré mejor. Pero no sé si... Espérame. No, no, aguanta. Espérame. No sé si... Si este... Lo curioso es que Queen sacó una correa. Es una correa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero es un perro? Ah. Cual si fuera de un perro. ¿Cuál es la...? ¿Qué hacen con esta cadena? Pues muchas cosas. Lo que tú quieras. ¿En serio? Sí. ¿Puedes hacer mi tarea? ¿Cómo? ¿Qué tipo de tarea? Mi tarea de matemáticas. ¿Tú te puedo jalar así? ¿Así? Ah, sí. Mientras hablamos trataré de sacarle un poco de información. Sí. Wow. ¿Y qué pegamento haces? No sé. Aparecerle. 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 ¿Pero por qué te voy a aracar? No, 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 espérate. Tranquilicita. No, no, no. Es que... Bueno. Te puedo hacer algo que no te enojes. Mira. Te voy a explicar rápido. Por favor no te vayas a sacar de onda. Mira. Corre tiempo. ¿Qué posibilidad hay? La señora va a un documental contigo. Ninguna. No, no, espérame. Mira. Lo que te pague. Lo pagamos al doble. No me interesa. Lo pagamos al doble. Yo te dije que no me interesa. Aquí sí viene. Mira. A otras cosas. No me importa tu canal de YouTube. Realmente no me interesa. Alcántara. 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 No. 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 No, no, no. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? Debo de tranquilizarte. Aguanta. Vamos a tranquilizarme. Mi vida puede acabar. No. 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 Tranquilízate. Tranquilo. A ver. Habla. Te voy a dar 5 minutos para que me explique. ¿Qué pedo? Necesito la ayuda delante. Dante. Dante. A ver. ¿Qué pedo? Dante. Tú respondes por ese, güey. Resulta que... Resulta que ahora está grabando, güey. ¿Qué p*** está grabando? Mira. Ahí está. Están grabando. O sea, no. No mames. Ya había p*** cámara, güey. A ver. No, no. Aviso importante. Muchas partes de este video YouTube no me deja publicarlas. Así que en mi Instagram. Vayan a mi Instagram y les dejaré el contenido extra. Sin censura. Todo al natural. Vayan aquí. Estará apareciendo mi Instagram para que vayas y lo veas. Así que continuemos con esta bonita investigación. Hemos llegado a un arreglo. Aquí está Quinn a mi lado. Y aquí está Alcántara. Y aquí está Dante. ¿Qué pasó, mi Dante? ¿Qué pasó? Ya hemos llegado a un arreglo. No, estuvo buena la cachetada que me diste, eh. Pues te la mereces. Es una persona que se dedica a vender caricias. Oye, mi Quinn. ¿Tú cuánto es lo que percibes, no sé, en un día? Mi servicio es de $2,000. Y por el servicio para que me cuide, Alcántara son de $500 pesos. Precisamente para ese tipo de accidentes. ¿Y trabajas de lunes a viernes? Como de cuatro a cinco servicios. ¿Y nunca te tocó decir una persona como yo? Así que quisiera sacar una entrevista o así. Pues entrevistas no, pero sí bruscos. ¿A qué te refieres con bruscos? A golpes un poquito ya más severos, más fuertes, ¿no? Pero pues tú traes hasta tu cadena. A ver, pásame tu cadena. Te conectas y te quedas amarrado. Pues es que no quisiste el servicio. Entonces no puedes conocer. Bueno, para empezar, pues, la vida que lleva una persona como yo no es tan sencilla. Desde que uno es pequeño. Uno empieza desde casa, empieza a alejarse. Entonces es cuando empieza a conocer mucha gente de este tipo. Gente maldita de todo tipo. Drogas, gente mafiosa, gente delincuente, de todo. A muchos los jala el ambiente. A muchos los jala otras personas. A muchos el gusto. ¿Y tú cómo es que contratas a las mujeres? ¿O qué ya les dices? ¿O cómo las llamas? ¿O cómo las jalas? Ya sabes en qué tipo de sitio pueden encontrarse. En internet, en las calles, a qué ciertas horas. Entonces lo que yo les ofrezco es una seguridad. Es mi seguridad. Clientes y seguridad es lo que ese tipo de mujeres quieren. Más que nada porque clientes ellas pueden encontrar en cualquier lado. Claro, una mujer tiene mucha ventaja. Entonces lo que yo les ofrezco principalmente es seguridad. ¿Cómo fue que empezaste? Yo era para la escuela, pero me salí por ciertas circunstancias. Así que quise ser independiente, pero pues realmente los trabajos de hoy en día son mal pagados. Pues ve, esta es mi casa. Estoy trabajando como todo trabajo. Oye, ¿y tú qué onda? ¿No tienes algún problema con las enfermedades de transmisión sexual? Pues el servicio obviamente consta con precaución, ¿no? Obviamente se tiene que ocupar condón o algún medio anticonceptivo. Precisamente evitar las transmisiones sexuales. Porque hoy en día pues sí están un poquito fuertes. Y entonces pues tampoco es de confiar, ¿no? Y aunque yo te vea muy bien, pues lo siento, condoncito. Si no, ¿no? ¿Y este lugar es tuyo o lo rentan las mismas chicas? No, 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 no. Es de las chicas. ¿Y a ti qué porcentaje es el que te dan las chicas? Varia cada chica. Me da lo que me corresponde. En este caso me da 500 pesos por servicio. El dinero va bien. ¿Cada cuánto es un chequeo? Mínimo cada mes depende porque precisamente, ¿no? Pues por servicio hago de 4 a 5 o 6 clientes al día. Entonces al mes me voy a checar. ¿Con cuántas personas dirías tú que has estado así en toda tu vida? Más de mil. No te podría decir, no te podría dar un número en especial. Pero pues esas mil quieren. Yo nada más dejo pasar a una persona. Una persona de confianza absoluta. Entonces ahorita dije pasar a dos. A ti y a Dante. Dante porque lo conozco. Eso no es cualquier persona. Entonces dejamos pasar a ti por la seguridad de las chicas. Hay que tener un cierto cuidado. Porque tanto puede ser una persona con la que tú dices. Mi confianza. Una relación seria. Y vale m***a, ¿no? Porque tú no sabes lo que esa persona. Algún grandes personas se ha costado. Entonces yo recomiendo que pues ocupen algún condón. Se compran en los soxos. En las farmacias. Ya en todos lados los venden. Entonces deberían de cuidarse. Yo tengo una conocida que tuvo una relación seria. De años. Y resultó que ella aunque no lo engañara. Le dio herpes. Piensan que porque ellos traen el dinero. Pueden hacer lo que quieren con las chicas. Entonces pues. No es eso. El dinero para ellos. Para nosotros tampoco no lo es todo. Piensan que ellos pueden hacerlo todo. Porque pagan y esto. Entonces pues. Si hay algún problema. Cualquier chica me menciona. Y yo entro. Yo siempre estoy al cuidado para ellas. Aquí todo es voluntario. Aquí a nadie se le fuerza nada. Aquí está quien quiere estar. Por su propia cuenta. De hecho pues. Yo soy trabajador. Ellas me contratan por su seguridad. Pues. Yo lo que más recomiendo. Para mis servicios. Siempre es. Que ocupar el condoncito. Tengo otras conocidas compañeras. Que también se dedican a lo mismo. Claro. Y ellas no se cuidan. Entonces. Para que ustedes. Se cuiden. Tengan algún método de preservativo. Y pues más que nada. Que no se confíen de nadie. ¿No? Y que ante todo. Se hagan sus chequeos diarios. Que vayan al hospital. No les cuesta nada. El seguro. Y pues más que nada. No se fíen de nadie. Porque no saben. Aunque ustedes podrán ver. Una carita muy linda. Ustedes no saben. Qué es lo que puede tener esa persona. Hombres con fetiches. Muy extraños. Que a ellas. Realmente. Ya no les complace. Ellos piensan. Que porque van a pagar. A fuerza. Se les tiene que complacer. Les aventamos. Udiendole en la cara. Si es que necesario. Porque realmente no. Pero. Al final de cuentas. No se lo voy a aventar. Porque pues. Ya se **** el wey. Por una. Que quiso haber hecho. Y lo más raro así. Que las relaciones. Que has visto. De repente. El chavo ya no puede. Y tú le ayudas. No, no, no. Pues. Yo llego directamente. A quitarlo. A mí. Exactamente. Entonces ahorita. Me relaje por Dante. Me relaje un poco por Dante. Y se les sigue. Claro. Se les sigue. A donde van. A donde caminan. Y se les empieza a investigar. Un poco. Tampoco. No pueden quemar el lugar. Tenemos contactos. Con gente de fuera. Que los empiezan a seguir. Una orden. Y pum. Los investigan. Porque. No pueden quemar el lugar. Otra vez llegó un chavo. Y. Quería tener relaciones. Con frutas. ¿En serio? Con verduras. Y con. Así con plátanos. Y con sandías. Sí, sí, sí. ¿Trajo así sus verduras o qué? Como te digo. Te mandan a comprar verduras. Te mandan de compras. El vato fue muy extraño. Porque ya traía. Todo. Llega y saca todo en la cama. Es lo que. Como me lo platica Queen. Esta chica se queda. Sacada de onda. Fruta para qué, no? O sea. Venimos a lo que hay. Eso es muy extraño. Hasta chocolate. Es pasable. Pero. En una ocasión. Lo más chistoso fue que una persona llegó con un perrito pudo. O sea. Trajo a su propio perro. ¿En serio? Sí, sí. Fue muy extraño. Esa persona quiso intentar hacer un trío. O sea. O no sé. Yo creo que. Esa persona es muy extraña. Igual y hasta tiene sexo con su propio perro él solo. Se ponía cachondo con su perro. No sé si con su perro tenga algo que ver. Me acariciaba. Y luego comenzó a acariciar al perro. ¿Y el perro no te mordía? ¿No decía nada? Al principio ladraba. Pero ya como que cuando ya te conocen. O te huelen. Pues ya como que agarran confianza. ¿No? Y como hoy está el dueño. Pues como que son amistosos. ¿No? Lo típico de que no. Yo te saco de esto. Ya te mantengo. Pero ya salte de esto. Tú quédate conmigo. Pero pues. Palabras no van. Entonces al final y al cabo. Pues eso no sirve ¿No? Lo bueno fue que. Pudimos hablar. Llegaron a un acuerdo. Y no pasó a mayores. Este video con lo nuevo. Con los fines informativos. Y educativos. Para que ustedes no vayan a venir a este tipo de lugares. No estamos fomentando en ningún momento. Que ustedes vengan. Al contrario amigos. Queremos que ustedes. Tengan precaución. Aquí hay peligros. Esas personas aquí. Alcántara. Y Queen. Nos hicieron el favor. De tomar la entrevista. Dante. Porque es Dante el Comandante. Entonces amigos. Pues muchísimas gracias. Por quedarse hasta el final de este video. No se metan en problemas. Mejor quédense en su casita. En el silloncito. Viendo acá una peliculita. Exacto. Y no dejen andar. Y yendo al lugar. No pierden. No echen a perder su vida. Por cinco minutos de placer. Cuiden su vida amigos. Ya sabes que yo soy Julay. Él es Dante el Comandante. Que estos fueron. Niños Evers.